Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi. Como veis estoy grabando en uno de los centros donde estoy clase. Y hoy os voy a hablar de aguja en el fondo del mar, la segunda parte. ¿Por qué? Porque de este movimiento hay mucha tela que cortar y mucha información que daros. Para empezar es el único movimiento de toda la forma del estilo yang que contiene los cinco elementos o las cinco energías. Es madera, metal, fuego, agua y tierra. Y tiene un montón de rotaciones internas de las cuales yo solamente os voy a enseñar una. Pero que seguro que le podéis preguntar a vuestros maestros o maestras y os explicarán el resto. Junto con las cinco energías, claro. El caso es que tenéis que entender que este movimiento continúa más allá de bajar y subir. Bien, se prolonga hacia adelante y luego da la media vuelta. Como podéis ver las rotaciones son muy sutiles y por eso os remito a la persona con la que habitualmente entrenáis. Como veis el movimiento viene desde grulla blanca abre alas. Modifica la estructura de la primera parte y tenemos un movimiento ligeramente distinto que es un golpe al ganglio axilar. Desde ahí bloqueo o agarro mi muñeca derecha y clavo aguja hacia abajo para luego subirla, entrar hacia adelante, desenvainar o hacer como que desenvainamos y después siguiendo con esta metáfora clavaríamos esa espada desenvainada hacia adelante. Ya sabéis que los movimientos en chino tienen otros nombres. Yo me los invento para que en mis clases a las alumnas y al error estadístico de alumnos les sea más fácil aprenderlos y recordarlos. Ya que como ninguno hablamos mandarín nos perdemos la parte poética que acompaña toda la nomenclatura del Tai Chi. Bien, y hasta aquí este vídeo de todo Tai Chi. Espero que os haya gustado.